Hola, ¿cómo están? Yo soy Jennifer Rodríguez, mucho gusto para los que aún no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les voy a hablar de un producto que en serio me he vuelto muy fan de él y me gusta demasiado, en serio lo he usado bastante y se los recomiendo demasiado. Como ya vieron en el título, les voy a hablar de los beneficios del agua de rosa. Bueno, quiero aclararles que el agua de rosas no solamente es para las mujeres, sino que también es para los hombres. Si ustedes quieren cuidarse la piel desde ya, les recomiendo que empiecen a utilizar el agua de rosas. Yo utilizo esta de la marca Atos y tiene vitamina E, aloe vera, manzanilla, colágeno y elastina, que son los componentes que nos ayudan para los siguientes beneficios. El primer beneficio es que nos sirve como tónico facial, ya que reduce la inflamación reafirmando la piel. El otro beneficio y mi favorito es que sirve para desmaquillarnos, porque a veces limpiarnos con una toallita húmeda no es suficiente porque siempre queda producto en nuestra piel. Entonces, les recomiendo que utilicen agua de rosas y la utilicen de la siguiente manera. Vamos a tomar un disco de algodón y le aplicamos agua de rosas y empezamos a limpiar nuestro rostro de manera ascendente. Elimina impurezas, ya que limpia profundamente, limpiando la suciedad acumulada en los poros. El tercer beneficio es que si tienes la piel grasa, te ayuda a equilibrar el pH de la piel. Y si tienes la piel seca, te ayuda a hidratarla. Si no tienes primer, el agua de rosas te sirve como primer o prebase de maquillaje. Aplico agua de rosas de esta manera antes de aplicar cualquier producto. El quinto beneficio es que nos sirve como fijador de maquillaje para que nos dure más tiempo. Lo aplicamos al finalizar nuestro maquillaje y lo hacemos de esta forma. Ni tan lejos, ni tan cerca y lo aplicamos. Y listo. El otro beneficio es que nos ayuda a reducir y a prevenir manchas en el rostro. Y en serio de esto tengo fe y se los recomiendo muchísimo porque hace como un año me salieron unas manchitas blancas en mi rostro. Y a partir de que empecé a utilizar el agua de rosas, se me fueron quitando bastante. El otro beneficio es que nos ayuda a disimular las ojeras y a reducir la inflamación que se nos hace aquí abajito de los ojos. Que son las famosas bolsitas que se nos hacen aquí. Y les voy a mostrar cómo lo hago yo. Tomo dos discos de algodón humedecidos de agua de rosas y los dejo en mis ojos alrededor de 15 minutos. El agua de rosas contiene antioxidante que es la vitamina E y nos ayuda a fortalecer las células de la piel. También nos ayuda a estimular las líneas de expresión, retrasando un poco el envejecimiento. Así que en mis manos tengo la fórmula de la juventud. Este beneficio, como les dije anteriormente, el agua de rosas no es solo para las mujeres, también es para los hombres, ya que pueden utilizarla para después de afeitarte. Ya que te ayuda a disminuir la irritación y también cuando se te pone la piel roja te ayuda demasiado y te deja sensación de piel fresca, ya que te la hidrata. El beneficio número 10 es que trata afecciones como el acné. En un próximo video les voy a mostrar diferentes mascarillas que hay para combatir el acné, obviamente utilizando el agua de rosas. Este beneficio es que si tienes los poros muy abiertos, utilizar el agua de rosas de manera constante te ayuda a reducir los poros. Bueno, este beneficio en realidad lo encontré investigando, no lo he probado y dicen que ayuda a aliviar el dolor de cabeza. Humedeces una toallita de agua de rosas y la pones en la frente de 100 a 100. Este beneficio sirve para nutrir el cabello, dándole más brillo y un aspecto más saludable, estimulando el crecimiento y evitando la caída del cabello. Bueno, este beneficio es el más básico ya que te ayuda a refrescar la piel. En realidad lo único que haces cuando estés con mucho calor, estés muy estresado, normalmente te haces así por todo el cuerpo y listo, sientes una sensación más fresca. Este último beneficio también lo encontré investigando, en realidad no lo he probado y es que sirve como cicatrizante, ya que por sus propiedades antibacterianas ayudan y aceleran la sanación de heridas. Y listo, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que les sirvan mucho estos beneficios. En verdad les recomiendo el agua de rosas a ojo cerrado, utilícenla y no importa la edad que tengan, cuiden su piel desde ya. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video.